Como fantasía de algún sueño amor Es de Andalucía, Córdoba un tesoro Tierra cordobesa, tierra soberana En donde se mezclan ayer y mañana Sol del mediodía por tus callejones Patios de alegría llenitos de flores Y en la judería, rincón de bohemio En donde se inspira el pintor risueño Córdoba, tu nombre me sabe a sol A Mexita y a Califa A una leyenda de amor Córdoba, tu nombre me sabe a luz A Cristo de los faroles A Rullio del Andaluz Capital del mundo y de las tres culturas De sabios y poetas, Córdoba fue cuna Su puente romano, mezquita y alcaza Y el bello palacio Medina Sara A cuna de en brazos de sierra morena El Guadalquivir es llanto de tu pena Velando por ti a lo largo de la historia Estarán por siempre, fue santa y victoria Córdoba, tu nombre me sabe a sol A Mexita y a Califa A una leyenda de amor Córdoba, tu nombre me sabe a luz A Cristo de los faroles A Rullio del Andaluz Córdoba, tu nombre me sabe a luz Córdoba, tu nombre me sabe a luz A México y a Califa A una leyenda de amor Córdoba, tu nombre me sabe a luz A Cristo de los faroles A Rullio del Andaluz Córdoba, tu nombre me sabe a luz Córdoba 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 Gracias por ver el video.